Perdón, línea 2 del metro de Madrid en Minecraft, Cocho Cake, show me A ver Vale, vamos a ir en autobús hasta la Almudena Vamos a la Almudena Pero primero tenemos que ir a avenida de Guadalajara en metro Venga, vamos a avenida, ¿por qué no coger las escaleras mecánicas? La costumbre Vale, ¿tienes tu abono o algo para pasar? Tú tienes, se supone que tienes ahí Vale Te ha currado dos veces ¿Y esto? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña Esperanza Aguirre Gil, de Vietna Inauguró la prolongación de las líneas 2 hasta la estación de Las Rosas El día 16 de marzo de 2011 Vamos Porque este tramo, no sé si lo dije la otra vez Este tramo fue el último inaugurado de esta línea Las Rosas-La Elipa Uff Interesante Y estamos esperando a que venga un tren Sí, ese está ahí aparcado Adriari, gracias por suscribirte al canal Parece que a la gente le está gustando por el chat Eso sí, aquí no viene un tren ¿Qué pasa con las frecuencias? ¿Qué pasa con las frecuencias? 26 segundos Vale, para que venga uno Perfecto Esperamos No pasa nada Dice Sasa Supra que eso es una 3000 200 Vamos a verlas ¿Cómo se cuadra aquí? Esa es la... Con dos veces el W Cuidado, cuidado que viene el otro Ah, que viene el tren Cuidado que viene el otro Uy Esta, esta sí que es una 3000 A punto de morir Me voy a la cabina, ¿no? Si quiere Porque aquí no se le puede poner la de conducir Porque los trenes se empiezan en ventas Ah, vaya, vaya Es la otra cabina O sea, que sí Está yendo para el otro lado Ah, que va para el otro lado Estás yendo al revés En esta Vaya, por Dios Vale, pero yo no conduzco, ¿no? Yo voy a ir a la cabina de... De espectador Este va a ser así Con... Automatic train operation Vale Aquí está Pues venga Chuchu Vámonos Vale Hacemos el desvío ¿No tiene focos esto? Está más negro que se va con grillo Sí Sí, los tienen encendidos Madre mía Pero no ilumina mucho, la verdad Va tocando cambiarse a LED A ver Me quito las pompas Que si no... Veo luz al final del túnel, ¿eh? Sí ¿Hay megafonías? Ah, bueno Pero... Sí, es que la tengo que hacer yo con el comando Pues a ver Que quiero escuchar ¿Dónde vamos? Where do we go? A ver si la encuentro El túnel de... ¡Ojo! Llegamos Ahí no lo tengo Ahí está Avenida de Guadalajara Bueno, he tenido un fallo No tengo puesto la megafonía Ojo, y en la vía contigua Se acumulan los trenes, ¿eh? Aquí Ya Ahí está Aquí nos tenemos que bajar Para coger el autobús Ah Pero no íbamos a la Almudena Ya, pero en la Almudena Vamos en el autobús Ah, vale Ascensor Ascensor, venga Acuérdate Acuérdate Lo de los botones Derecho, ¿no? Hay que pulsar A la Z A la Z Vale Vestíbulo Vámonos Vale Aquí estamos En el vestíbulo ¡Qué guapo, chaval! Vale Qué realista Venga, salimos Bueno, este cartel Este cartel Está porque hizo una obra Y se me olvidó quitarlo El cartel de aquí Servicio especial de autobuses Ese se me olvidó quitarlo De Avenida de Guadalajara Almudena ¿Te lo quito yo? Ala, fuera Vamos El ascensor está así Para el otro lado A ver, dice Alex Que es miembro del canal Gusano ¿Tienes pendiente Si haces directo de Roblox La semana que viene La 1.2 De la C9 de Pau Y la 1.2 De ferrocarriles españoles De Shimo Efectivamente Estará pendiente Pero puede hacerlo ¡No, el autobús! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Tú! Vale, me han ido En tres segundos De vuelta Madre mía Vamos aquí A la parada ¿Por qué se hace la noche tan rápido? ¡Uy! Se ha hecho de ahí La frecuencia Vale En 18 segundos llega Un autobús Perfecto ¡Tú que miras! Estoy mirándola A ver A ver ¿Qué más Decís por ahí? Uy, bueno Ahora Enseguida os leo Que no paro Que no paro Enseguida os leo Vale Aquí un autobús chino Se sube por delante siempre Chino Bueno Tú lo ves chino Yo veo un lindo autobús De la MT Madrid Vaya por Dios ¿Cómo se sienta uno aquí? A de Pienx Me agarro aquí A la barra No me voy las patas A ver Pregunta Pregunta Sergi y Rodrigo ¿Cómo hace para unirse aquí A tu servidor? A ver El enlace Del servidor Que puso Gusano En el vídeo De la C9 De Discord Y ahí tiene Todos los mods Y todo Ahí lo tenéis En el vídeo De la C9 Está un enlace a Discord Y pone como Se puede entrar En los comentarios Dice Alex Otro producto de China El país que casi se lleva A Gusano con San Pedro Pero ojo Mis vídeos no eran chinos Eran japoneses Pau Muchas gracias por la captura Eso es para el directo de mañana Ojo Que mañana tenemos directo De Train Simulator Vale ¿Estamos en la Almudena ya? Vale Esto es Alsacia ¿Y por qué no se me ha bajado? No 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 Esto no es No 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 Se te ha apretado la llamada No Se me ha apretado la llamada Voy corriendo No ¿Qué hago? Me espero al siguiente O cojo el tren Cocho Cake Por supuesto Hemos perdido a Cocho Cake Se ha ido ahí en su tren En su autobús Pero no pasa nada Yo espero aquí No, no Dice que me... No Que decía que me teletransportaba Pero no hace falta Si ya he cogido el autobús Vale No pasa nada Chavales El autobús Tipo Ahí te quedas Que no Que se me había apretado la llamada Que no te escuchemos Vale, vale No pasa nada De hecho es que estamos ya más cerca Pregunta Facherito Que cómo he dormido Después de comer los Pikachu Pues he dormido bien Facherito Pero Ahora me acabo de acordar Que tenía yo Que había comprado Dos tortillas de patata De esas precocinadas Y las tenía en una mochila Y no sé qué hice con esa mochila O sea No tengo la mochila en mi casa No sé si me la dejé En la guantera De algún coche En la guantera De algún maletero No sé No sé qué hice con la mochila Pero desde luego Ya cuando la encuentre Las tortillas estarán para tirar No sé qué he hecho Con las dos tortillas Me cachis en la marcha Yo no sé dónde estáis vosotros Yo estoy llegando a la almudena Ahora mismo Hay un tío aquí Que parece que está colgado Vale Me bajo la almudena ¿No? Ah y aquí está el cementerio Cementerio El cementerio Esto ya lo viste ¿no? Sí Me suena Ostras que se pone a llover Vamos adentro tú Que nos mojamos La otra vez también pasa Ay 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 Uy que estas escaleras Eran para arriba No Pero si son las dos escaleras Para arriba Pero que invento es este ¿Dónde estás? Estoy entrando Aquí Vamos Venga vamos Eso es como sería La megafonía del metro No sé si has escuchado No la he escuchado Bueno Pero la vuelvo a poner Estabas muy lejos antes Ay ay Vale creo ¿Por dónde era? La escucho Por aquí Vale Bueno Aquí hay un ascensor Vamos al ascensor Yo voy andando Te veo abajo A ver cómo se ha bajado Ya se me ha olvidado Y cómo se ha usado los ascensores Menos uno ¡Ay vos! Lo he escuchado Ay jodas Cuatro que viene Te has cargado la puerta Y no puedo No 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 puedo salir yo tampoco No A ver espera No que se nos va el tren No es ese de la otra vía No 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 es el nuestro A ver Dejad de cargaros las cosas Que si no no puedo poner la puerta Ay Dios mío Ahí está vamos Cuatro y cuatro Esa es la otra vía Oye Ah ya viene Ya viene ¿Cómo te he dejado de volar? Pues que he muerto Ahí Ahí Dos veces Dos veces el espacio Vale 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 Ahora sí Ya te has cargado el metro 3000 Vale No pasa nada Buenas tardes Juanjo Fernández Juanjo Fernández El grandioso Clásico del canal Bienvenido Por si acaso te pongo El este Para que no te puedas cargar las cosas Ante destrucción Me parece bien Venga Próxima parada La Elipa La Elipa Vamos a la Elipa Hasta Hasta Goya Hasta Goya No hay novedades Vale Me asusta Sonar de repente un trueno ahí Dice Alex Que parece que el metro Me quiere llevar con San Pedro Si esta La rampa esta Si parece Da una sensación X341 Bienvenido Miembro del canal Y Alex Miembro del canal La fundación del ¿Qué dice? La fundación del Salgrín Eres presidente Ah vale Está preguntando Alguien que se llama Por ahí Presidente Salgrín Presidente Salgrín Bueno La Elipa Tú Esta ya está vista Si quieres volver a verla Esto se puede poner Que se vea más lejos Ya pero es que Te lo has bajado Para subir las gigas A ver ¿Crees que se siente Subir en esta estación Por el ascensor? Que la última vez Se lo usaste las escaleras Pero que perdemos el tren Si lo hacemos ¿No? No Viene otro enseguida Venga a ver Enséñame Show me A ver El ascensor Ascensor Clic derecho El botón Clic derecho Vale Ahí ya está bajando Vale Perfecto A ver Vamos hasta Al menos uno Al menos uno Al vestíbulo Let's go Por atrás Ah por aquí Vale Dice en Haleblocks Que lo que tengo que hacer Es entrar en opciones Ya pero Es lo que te he dicho antes Si te lo pedís Baja lo chung Pero ahora que te ha subido Las gigas Seguramente Aunque me lo suba Yo sigo viendo ahí El fondo Ya Ya porque A mi nadie me pasa Lo pongo a todo lo que da Es ya Es que Es que Esto de Minecraft No Bajo más Bajamos ¿no? Eh sí Pero Tú como te tiras por ahí Y sé que mueres Al menos tres ¿no? Parece que te caes Por un precipicio Por el ascensor este Está guapo A ver voy a mirar Cuanto le queda Eh dos minutos Esto sí Dice x341 Que puede ser Que sea el servidor Que limita La distancia No No es el Minecraft Vamos a ir viendo aquí La publicidad Estaba ya pensando Estaba pensando En presentarme A alguna cosa de estas Que sales en los anuncios Del metro Y eso Anuncios de Tecnocasa Y cosas de estas Salir ahí Estaría guapo ¿no? Ya sales Ya sales En el metro De Minecraft Ah bueno También Ojo Carl VLXMN Gracias por suscribirte Al canal Pero poneos nombres Más sencillos Por favor Una Una Tremitociento Eso me encanta Estaba viendo En el delito justo Y ya pasa Una Tremitociento A ver ¿Aquí qué pasa? ¿Que no vienen los trenes O qué? Un minuto Un minuto ¿Ves? Como no tenemos Que habernos bajado Hola Supertreins Bienvenido Después Venden todos Juntitos El trenero Dragón Eso de tres minutos Ignorarlo Transportes De Nico Dice que ¿Quién hice La línea 2 Del metro de Madrid? Entiendo que es Que ¿Quién la hizo? Pues aquí la tienes Conchocay Gamer Maquinista 443 Dice Gusano Te paso enlace De un juego De trenes americanos Y hay algunos Muy raros Ahora después Lo jugaremos Recordad que este directo Es de Roblox Estamos con Con Minecraft Porque estamos probando Esta línea 2 Pero ahora pasaremos A Roblox Hombre Clemen Clemen Os da la enhorabuena Y dice Facherito Que os pongáis En Youtube Nombres en plan Paco José Luis Cosas así O sea Cosas que se entiendan A ser posible Tampoco tan simples Fan de Gusano 300 Dice 10 segundos ¿Faltan 10 segundos? Aquí pone 10 minutos Ah no 3 minutos 3 minutos No Ese no funciona Eso solo Viene ahí Está variado ¿Ya viene? Ahí viene Ahí viene Hombre una 3200 Estos son los que más me gustan De todo el metro Gusano ¿Puedes hacer una línea De cercanías Madrid? Si te refieres en Train Simulator No hay todavía ninguna recreada En Roblox Si que está la C9 Y en Minecraft Está la C9 Pero en Train Simulator En Minecraft está en Minecraft Bueno está en ello Pero bueno Más o menos Pero en Train Simulator De momento No está recreada Por supuesto En cuanto lo esté Se ve el primero En hacer vídeo Por supuesto En Open Rides Yo sé que sí que hay En Open Rides Sí Pero es muy chustera También Es muy chustera Es la C4 Si no recuerdo mal Pero La C4 La C8B Y la C9 Pero están muy chustarillas Lo estuve viendo Para ver si hacía vídeo Y no tiraba para adelante Eso A ver Pide Pedro La C9 De Roblox Pero Pedro La C9 La hemos jugado Ya unas cuantas veces Pedro Alecraft Dice que en Roblox La C9 Ah y la C5 Efectivamente La C5 También está recreada Que está pendiente De ampliarse No sé cuándo Se va a ampliar Pero Se va a ampliar Esa C5 Vale ¿A dónde llegamos? La ampliación De la C5 Todavía no hay fecha Pero llegará algún día Llegamos a Ventas Ventas Como dice la embegafonía Shells Ahí está Vale Esta ya está muy visto Ah bueno No Que todavía no has visto Los trenes estos Mira Shell Se nos va a escapar otro No Ahora sí que lo he visto Antes ¿Te has fijado que antes En el túnel Se ha cruzado como 5 Por un solo túnel? Sí Sí que venían de frente Sí ¿Y eso qué implica? No me bajo ¿no? Pues que van a venir De seguida Porque vienen Ah pero que vienen De frente ¿no? Sí Vale Estoy pendiente Bueno ya no nos ha dado Tiempo a verlo Te quería Uy Te quería enseñar Los trenes estos De la línea 5 Que son distintos Estos Ah Bueno pues ahora Cuando acabemos Nos vamos ahí Bueno Y la línea 6 Están los 5 2 de la Mira en la línea 6 Sí que me gustaría Bajarme Vale Que he visto los trenes Pasa uno En En 3 minutos No da tiempo Bajar en las 6 Y subir Vale Llegamos a Manuel Becerra Manuel Becerra Correspondencia Con línea 6 Vale O sea que aquí Sí que nos bajamos Sí Vale Línea 6 Venga ¿Dónde vamos? Por ahí A ver si A ver si tú sabes Cominar a la 6 Sin que Si tiene que seguir a nadie ¿Sin qué? A ver si sabes Llegar a la línea 6 Sin seguir a Hombre Espero que haya carteles Es muy fácil Es obvio que Por los tornos Hay que pasar A ver Cambusino Bienvenido Buenas tardes Vale No salgo de los tornos Pues por aquí Tiene que ser Ahí va A la Ha bajado muy rápido Por aquí Mismamente Por el centro Por esta A ver Esto es solo Para hacer Trashpotting Porque Los trenes Van a un sitio Dan la vuelta Vienen para este sitio Mira ahí viene Ahí viene Mira ahí está 5.000 Qué guapa chaval Esto se lo va a hacer Trashpotting Porque ese va Sin transformar Ese va Y da la vuelta Eso no está reformado Está reformadísimo Qué guapo Subo No no suba Mario Gamer Pro Vale Vamos a seguir Con la línea Madre mía Cómo corre esto Hombre Si corres Por la escalera mecánica Este Que la escalera mecánica Va más rápida Que yo que sé Y tú corriendo Ay el tren Lo escucho Lo escucho Lo escucho No me digas Go 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 ¿Dónde? Si salta Hasta la menos Por aquí Ah bueno Se acabó de opinar Me cachis en la mar Salada Pero de todas formas Era esta nuestra vía Si era la otra ¿No? Si 10 17 16 15 Ah sí Cuatro caminos Vale vale Llega Una serie 3.000 Pregunta Alberto Si voy a jugar A ferrocarriles Españoles De Shimo ¿No lo tenemos Eso ya un poco Quemado Los ferrocarriles Pero bueno Que podemos jugar Lo que me vayáis diciendo Gusano Juega a Shimo Para terminar el directo Habrá que entrar a Shimo Si tanto lo pedís Si cuando juegues A la C9 Usas la nueva unidad Me das permiso A criticarte por Twitter Que es que Atrispotter de Cataluña O sea Atrispotter de Cataluña Odia todo lo que no sea La 4-4-2 En la C9 Atrispotting Valencia Dice que cuánto falta Para que juegue a Roblos ¿Cuánto nos queda de línea? Pues todavía no has visto Nada de la fase 2 A ver Vamos avanzando Dile a este que corran más Al tren La próxima estación Ya sí que es un nuevo A ver Próxima estación Goya Correspondencia Con línea 4 Venga Llegamos a Goya No tengo Ya tengo voz Para hacer la megafonía Bien Sasa dice Gusano Ferrocarriles Como hice contigo En el anterior directo De despedida Para no perder tiempo Vale O sea que Ferrocarriles Español de Sismo Lo hacemos lo último Perfecto Vale A esta Ya sí que hay que verla Que es nueva Goya O sea que hay que bajarse Sí Vale Esta Esta tiene más accesos Que es un mareo Te sigo Vamos Para estaciones La velito Se presentó esta Porque ¿Dónde vamos? Por aquí Después de todas las vueltas Que quieras Por la estación Es más grande Por aquí Salida escaleras Después hay otra Mira Salimos por aquí Y entraremos por el ascensor A ver Porque Porque se ha picado Distinto Porque no se ha picado Distinto A ti te ha picado De otra manera Sería el abono joven Sí Transporte en Valencia Dice Llegó el email Que te envié De la estación De Vetera De Metro Valencia Pues Transporte en Valencia No lo sé O sea Tripote en Valencia Has hecho una nueva estación Si la has hecho Entro Venga Vamos a bajar Por el ascensor Los Que me peto A ver Está subiendo Allí Let's go Dice Espera Fabián Falta uno Falta uno No bajes ¿Cómo que falta uno? No se me dejaba A ver Necesitas comprar más monetos Tengo Tengo No soy millonario Tengo 156.269 tickets Dice Dice Sasa Que la R3 No está hecha En Train Simulator Está hecha Solo una parte Una parte Bueno La parte de la línea 4 Hombre Hombre Alex Gracias por hacerte El mapa El mapa Ya que quiero hacer la C4A De Madrid Un saludo Alejandro quiere hacer la C4 Pues empieza en Parla Alejandro Por Dios Alejandro Empieza en Parla No sé si te lo ha dicho Ricky Agh Que está haciendo la C4 En el momento Alguien me lo dijo Que estaba haciendo la C4 Esto era la línea 4 A ver Espera Pongo el tren que circula por esta línea Que no lo tengo Un poco chino, ¿no? La vela está abierto Uy, 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 uy Así tiene cara y todo Ay Ay Vale Ahora sí Ahora sí Y este va de Arguelles por aquí Arguelles Que es Arguelles También llamado Arguelles Falta la diéresis Ya, ya Obre las pantallas Que hay en el metro Donde dice Pero sin maestración Pone Arguelles No lo ha tenido en cuenta Dice Sergi Que haga una ruta Con el AWVR777 Búscalo Por aquí, por aquí, por aquí Ahora lo busco cuando vayamos en tren A ver, venga, te sigo AWVR77 Voy a ir buscándolo aquí en el móvil mientras A ver qué carajo es eso AWVR777 Es que me sigue rayando mucho Porque a ti te suena distinto Cuando pasas por el turno Eso no debería pasar Pero bueno Si ese tren que me está diciendo Sergi Con eso he hecho 50.000 rutas En el train simulator En el Microsoft train simulator O sea, en el Microsoft train simulator Era mi tren de referencia Sí, sí Buen tren Mejor persona Aquí hay un pueblo Vale Vale Vale, nos van a comer estos ¡Hala! Vamos Siguiente estación Venga que me voy Cocho cake Vale Ya no, que estaba escuchando Una cosa de Ricky Parecía que se te había quedado El tío Bueno Entramos por la escalera Bueno, no Ah, bueno Ya no Mierda, mierda Vale Te ha puesto latinoamericano Estos tornos son diferentes Son de los viejos ¿Por aquí? No, eso Esa es por la otra vía De la cuadra Hay que bajar, ¿no? Bueno, mira Vamos a ser un poco legales Cruzar las vías Que si no No tardamos Que ilegalidades Mira, justo Sergi Pues ese tren que me dices Lo tengo grabado En la vida real Si buscas trenes americanos Gusano 300 Te aparecerá Dice Alejandro Que entonces va a empezar En Parla Y va a terminar En Villaverde Bajo Entiendo que es porque O sea Al hacer la C4 Hacer Atocha Es un poco complicado Por eso La C4A Es la de Parla Y Coventas San Sebastián De los Reyes Porque luego Está la de La que digo ahora La de cercanías Ya sé que lo que digo Príncipe de Vergara Príncipe de Vergara ¿Hay que bajar? Sí A ver Aquí está una línea Que fue la que dejamos Abandonada Sí ¿Te acuerdas La primera línea De Minecraft Que hiciste? Yo No me acuerdo La 9 Vale Me suena Sí Pues aquí Hay transporto La 9 No está hecha Pero está Estar a 5 minutos A ver Ascensores Vale Línea 9 A ver A ver Ya escuchamos Vale, vale, vale Aquí estamos Y hola ¿Y esto? ¿Qué túnel más largo? Lo recomiendo Este túnel Es el más nuevo De todos Porque este es El acceso a ascensores Ojo Pero aquí Vale, vale, vale La salida a la calle Es que hay una mecánica Para subir al vestibulo Y la 9 Y por aquí Vamos en la línea 9 Sí Ay, que las Que me muero A ver Por aquí ¿Por dónde? Izquierda Por aquí No funciona el ascensor Sí, funciona La tienes ahí De hecho Ah Venga Y ahora Línea 9 Andén 1 ¿No? Dice Fan de Gusano 300 La C3A Empieza en el escorial La C3A moderna Sí Y este También es para hacer Tres potines Vamos Sí, para ver La C3A Antigua Era la de Hombre El siguiente Sí que va A dar la vuelta Pero este Acaba en En medio del túnel La C3A Antigua Era la de ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Dónde está la Warner? San Martín de la Vega San Martín de la Vega Pinto Esa era la antigua C3A Entre medias Por parque de ocio Exactamente Bueno El parque de ocio O sea, primero venía San Martín de la Vega Y luego el parque ¿No? ¿O al revés? No Al revés Sí, es verdad Que pasa por encima El parking Y no tiene Y la estación esa No tiene ni catenaria Vamos No, ya se la llevaron Lo quitaron con grúa No se la llevaron La robaron Bueno Bueno Yo recuerdo Desmontarla con grúas O sea De los postes Y todo A fuego No, los postes Los han dejado De la línea No Te prometo Que lo que es En la plena vía Todo lo que son Los postes Los arrancaron Con una máquina Pues yo Pues yo los he visto Si ahora pasas por la 4 Se ve como no hay Ni postes Ni nada Ferrocarriles belgas Pone caras enfadadas Por ahí En el chat Ferrocarriles belgas ¿Por qué? Ah, porque queremos Roblo Ya llego Ya llego A ver Tranquilo ¿Qué pasa? No le gusta La Lidia 2 Me falta mucho Dice Alex La C3A moderna Ya no existe ¿Cómo que ya no existe? Hombre Ahora llaman C3A A la que va el escorial ¿No? Eh, sí O bueno La del escorial Y la C3 Bueno, no Espérate Espérate Porque me suena Me suena Que hubo una modificación Y que ahora Va a llegar el escorial Utilizaban la de La del cala No, para ir a Ah, sí La C8B Vale, baja Que lo modificaron Después de las obras De Chamartín Eh, a ver Ahora Lo que han hecho Es crear una línea Que se llama C8A Que es Guadalajara El escorial El escorial Eso es Y luego Han dejado la A Y han dejado también La de Cercedí La C8 normal Lo que no sé Es cuál es la C8B Porque lo he escuchado Pero no sé Qué Pregunta Pregunta Mr.Bass Que cómo entra Metro de Madrid En Minecraft Mr.Bass Mírate El enlace Que puse En la descripción De la C9 De cercanías Madrid Y ahí aparece El grupo De Discord Con el que puedes entrar Sí, me están entrando De hecho muchas Me están llegando Muchos estos de Discord De no sé quién Se ha unido Sergio González Dice que si le puedo leer Sergio González Te estoy leyendo Gracias por escribir Y por aquí subimos Y por aquí vamos a Línea 2 José Luis dice que juegue A Canarias RP Pues luego entramos A Canarias RP Techo bajo Cuidado no dejarse Los cuernos aquí Mientras quiero saltes Estás bien ¿Está Martix Por ahí en el juego? Sí, está Martix En el chat Que diga Martix VLC Martix Si tienes algo Que quieras que veamos Lo vemos Vale Siguiente Parada Vamos Ahí viene Sasa dice Gusano Lee Please Estoy creando La R3 La beta Será desde Ripollet A Granagers ¿La podrás probar? Ojo Sasa Pues importante Muy interesante Pero Sasa ¿Dónde la estás creando? Sasa Te leo Dime Coucho Cake Marita sea la otra vía Que le ha atacado Uno de los que me gustan ¿Cómo? ¿Cómo? Nada Que la otra vía Tenía un tren De los que me gustan Ah Vaya Por Dios Pasa mucho Te toca a ti El que odias Y por la otra vía El que te aduras Exactamente Suele pasar Vale Sasa lo está creando En train simbolito Por Sasa Vale Estamos en contacto directo Tú sabes ¿Tú sabes dónde está esta estación? ¿Cuál es esta? Retiro El parque del retiro Expometro retiro Ojo Vaya Esto entiendo que son azulejos Vaya trabajo Sí Y por aquí está Un cuadro Bueno Por aquí está un cuadro Que hice yo a mano A ver Con el chute Todo esto que es Todo esto que es verdecito Lo hice yo a mano Ah, pero lo hice yo a mano De Minecraft El mural Lo hice ratón Mejor dicho Vale Ahí está el acceso La salida importante Vamos Axel Ya pasamos a otra blocks En breve Y por ahí Esto es una rampa Entre muchas comillas Y aquí estamos En el parque del retiro Vale Eso es la calle de Alcalá ¿La? Digamos que la puerta de Alcalá O la calle de Alcalá Vale Una vez Mírala El pasillo este Que mide 5 horas En 5 años Digo 5 kilómetros Es el parque del retiro Vale A la siguiente estación Let's go Pero Bueno El pasillo este no lo he visto Es que hay arbolitos Y eso en el otro lado Vale Ya no puedo salir Bueno A ver Alberto dice Que como me llamo en Roblox Me llamo Gusano 300 Real Solo que ya he llegado A los 200 amigos Ya no puedo aceptar más Ya Ya este tiene que seguir Dice Sergio Gusano Me puedes leer Pero Sergio Que te estoy leyendo Pero dime que es lo que quieres que lea Si no me has puesto nada Sergio Pero esto me interesa Dice Alex Que la C8B Es la de Cercedilla Y Guadalajara Y la C8A La de la escoria Creo que estaba leyendo Tripoting pregunta Cuantas estaciones faltan Para llegar a Roblox Para pasar a Roblox Cuantas nos quedan Espera Tengo que hacer la cuenta Tres Vale Tres estaciones Bueno Dos y media Una está sin acabar No me ha dado tiempo Vale Dice el Martix Que luego me enseña avances De metros sin Valencia Con una dresina Perfecto Martix Perfecto Ahí Ahí entramos Vale Tenemos que ver eso de Martix Y tenemos que ver los avances De la línea C3 De cercanías Madrid De Hs Que estaba por ahí Por el chat también Dice manualidades con Adri Que quiere que haga Un vídeo del metro de Bilbao En que En que plataforma Te leo El trenero dragón Dice que si me puedes Recomendar un juego No puedes Trenero dragón Y Zaf Dice Gusano C8A Santa María El escorial ¿Cómo que Santa María El escorial? No, no Santa María El escorial Es la C3 Y C8 Cercedilla Guadalajara Santa María El escorial Es otra C3A Cosa que no entiendo Gusano Después probamos los juegos Que te pasé Tengo Tengo unos cuantos juegos Que me pasó Que me pasó Ángel De trenes Que Hay que probarlos A ver si nos da tiempo A probarlos Son de trenes No son españoles Pero bueno Son trenes Al fin y al cabo Así que Hay que probarlos A ver Sergi dice Que está haciendo La R4 Y la R12 En Minecraft Y que si las podré probar Por supuesto Sergi A ver Sergi pregunta ¿Qué mozo estás usando Para hacerla? Sergi Ahí tienes Preguntas de un experto Banco de España Gusano ¿Por qué la C3A Es más grande Que la original? Bueno Más grande Tampoco más grande A ver Estamos en la estación Donde está todo Nuestro dinero Uy Me dice Bueno Te sigo Estamos en barco de España Te sigo Vamos a buscar el dinero Vamos Corre A por el dinero Vamos A ver Que dice Fueguito Vamos Pero corre ¿Por qué te paras? Dice Fueguito Que el límite Son 200 amigos Y que yo tengo 198 A lo mejor elimine Alguno más de la cuenta Bueno Eso está bien Dice Sergi Que está utilizando El create mod Create mod ¿Qué ha pasado? Manny, Manny Vamos Banco de España Uy Me he metido por aquí Por un pasillo Dice fan Que coja Fan de gusano 300 Dice que coja 10.000 euros Poco pide No, con poco te conformas Claro Si eres fan de gusano 300 Ya veía yo que con poco Te conformabas Toma Un poco O repasas el dinero Entre unas cosas y otras ¿Y tú qué llevas en la mano? Toma El dinero Hombre Ahí está, ahí está No puedo cogerlo Vamos Manny, Manny, Manny Toma Cúgelo Que no soy un perro Vamos 4 euros para casa Bueno Yo no voy a gastar en el metro Venga que se nos escapa No va a correr más Ah, ¿y ahora es el nuestro? No No, nosotros vamos Dirección 4 caminos No os volváis a tirar a la vía 4 parts Ferrocarriles belgas Dice No lees, eh Pero Ferrocarriles belgas Pero dime algo Tanto decir que lea O que no lea Tú directamente pon lo que quieres Y ya está Ya te lo leo Dice Yo soy Loki Que quieres ser mi amigo Ahora Ahora Cuando entremos a Roblox A ver que nos encontramos De peticiones Y analizamos la situación Gusano Tengo una duda En Metro de Madrid No hubo una serie Que estuvo inspirada En las 3.500 De Uscotren La verdad es que no sé Cuáles son las 3.500 De Uscotren Y dice Sergi Que cómo hace para tener Los mods Del server Todo está en el Discord Sergi Me he quedado Me he quedado Me he quedado rayado Porque Metro Madrid Solo han circulado Dice Tricpotting Valencia Lee Lee esto Gusano He oído rumores De que van a hacer La C1 Valencia Para Roblox La C1 Valencia Para Roblox No tengo ni idea Pero en este vídeo En este directo Que diga Vamos a probar La línea ¿Cuál era? La línea C2 De cercanías Madrid Para Roblox Izaf confirma Que tengo 198 amigos Alex Que es miembro del canal Dice Gusano Luego me aceptas Soli Porfa Vale Alex Eres miembro del canal Sevilla Ahí está Ahí está Buena megafonía Mejor persona Para nada La he hecho yo Para nada Kupa dice Que hoy no puede jugar Ay pena Kupa Ojo Llegamos a una sección Verde Sevilla Mira Mira que verde Sevilla Chaval Esta es la penúltima Que vemos ya ¿No? Si porque por sol Los trenes no paran Digamos que por acumulación De viajeros Vale Y opera Esta medio No Bueno por aquí Ya ves las pantallas Estas nuevas Si eso estaba viendo Que aquí tienen los Teleindicadores Modernos 4.0 Con pantallas TFT El ascensor Está aquí Escondido Ahí está Estos son los modernos A ver el ascensor Venga Vamos en ascensor Uy no funciona Ah es con la Z Vestíbulo Vamos Uy Que miedo Te parece Parece un colgado Vale Hay algo que ver fuera Un ascensor A ver si me vas a hacer gastar el dinero El que se ha cargado el botón El ascensor es para ir a la calle ¿No? Y un pingüino Bueno Visto queda Venga Vamos a la siguiente estación ¿No has visto un pingüino? Fuera hay un pingüino No vayas que te come Será uno disfrazado de estos No habrá visto el pingüino Que hay un pingüino fuera Te lo prometo Los del chat Habéis visto un pingüino Que sí También Los del chat Os vigilo Habéis visto un pingüino Ahí Alex ha dicho que sí No sé que ha dicho que sí Pero sí Ha visto un pingüino No sé Era un pollo No era un pingüino Era negro y blanco Una vaca Dice la fundación de Salgrín Que era un aldeano Pero fan de Pusano 300 Confirma que era un pingüino Axel confirma que era un pingüino Fueguito dice que no HS limita el reviste El Martix confirma que era un pingüino ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso es una vaca Otro era un pingüino Dice Dark Dark Slayer dice que era un caballo Pero para mí era un pingüino No será esto La mayoría de los que están aquí Dicen que era un pingüino Era un pingüino Que sí que confirman en el chat Que era un pingüino Todos No soy Saúl Juanjo Caster Pues en Minecraft no hay pingüinos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Fuera! Gente que espera el metro ¡Fuera! 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 Castilla Aurora Atención, Pig Pocket Pig Pocket Ahí vamos No Toma Muerto Descanse en paz Trippotin de Cataluña Uy Atención Los trenes no efectúan parada Por la estación de sol Perfecto Buena megafonía Trippotters de Cataluña Dice que quieren Que queremos Que quieren Tren Simulator Mañana Directo de Tren Simulator Trippotter de Cataluña Podemos decir o no podemos decir Tú dirás Vertical, pero que no sea vertical No, 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 horizontal, horizontal El vertical era una prueba Pegadas 300 Asesino 300 Aldeanos carteristas Próxima estación, Sol Correspondencia con líneas 1 y 3 Y cercanías Renfe Atención, estación en curva Al salir tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén No efectuaba parada Vale, no efectuamos parada Aunque suene la megafonía Tres potes de Cataluña Mi Pau me dijo que estaban los dos en el ajo Tres potes de Cataluña Tres potes Cuba dice que qué tal el ramén de ayer Megafonía Próxima estación, Ópera Correspondencia con línea 5 Y ramal, Ópera, Príncipe Pío Atención Estación en curva Al salir tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén Estamos llegando a Ópera, chavales Última parada Ya está Ojo, última parada de verdad, eh Vaya muro Bueno, fin de la fase 2 Más falta hacer el cartel Dice FerroDev que en Minecraft Dice curva en Minecraft Efectivamente aquí tenemos las curvas de Minecraft Bueno, la curva entre muchas comillas Bueno, pero está guay, eh Vale, vamos a ver De Ópera podemos ver o todavía está en creación Bueno, pues aquí está la ramal A ver De créditos a Lego Veamos La ramal, esto lo ha hecho Lego Aquí está La línea ramal Yo solo lo ayudo Los carteles de estos no los veo ni yo, la verdad Esta de Gálibo estrecho Sí, aquí circulan 3200 Qué guapo, ¿y esto qué es? Un robot aquí metido ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Eh? No, no la ropa, por favor Que son los carteles Ah, parece un robot Por cierto, me dijiste Me dijiste lo de la señalización Ya se está trabajando Ya habrá visto aquí el cartel Ahora te has ido para el otro lado Ah, ¿dónde? A ver Esto Ah Estoy trabajando ya Va a poner carteles de señalización Perfecto, perfecto, perfecto Qué guapo, ¿eh? Y bueno, está la línea 5 Vale, por el otro lado Tarda menos Pregunta a Salgrin Bueno, la fundación de Salgrin Que cuando volveré a grabar Extremadura En Train Simulator Extremadura lo que pasa es que está el creador Que lo ha dejado de lado Entonces No debería Uy, madre mía Entonces, ahora mismo no voy a poder hacer vídeo Voy a hablar con él A ver si puedo grabar un poco Cáceres O algo así Que Cáceres sí que la tenía terminada Lo voy a hablar con él Lo hablo con él E intento hacer algún vídeo pronto En Extremadura Y bueno, pues estos eran de la L5 Transpotting Valencia dice Que cómo hace para hablar conmigo en Discord Eh, Transpotting Valencia Escríbeme algún comentario en cualquier vídeo Pidiéndome el Discord Y yo te lo paso Vale, y esto es, ¿dices? Eh, la 5 Ah, vale, vale Ya queda fatal carteles A la media de Osasuna Y casa de campo Ahora, que cuando estaba poniendo Uno de los carteles Me ha pasado que en vez de poner A la media de Osasuna Había puesto a la media de Osasuna Osasuna Vale, vale Y yo diciendo Y yo diciendo ¿Por qué no funciona? Perfecto Vale Los postes están un poco al revés Pero bueno Pues línea vista ¿Queda algo o ya está? Pues ya hasta la fase 3 nada Perfecto Hasta la fase 3 Pues